seguimos en el hall 17 que está dedicado exclusivamente para hp y hace unos meses la marca anunció dos patrocinios muy importantes uno con el real madrid y el segundo con ferrari con la escudería de autos de fórmula 1 y aquí en la feria grupas se está mostrando este auto de la escudería ferrari que generalmente corren por supuesto los pilotos carlos sanz y charles clare y y y y y y y y y Gracias por ver el video.